¡Ya listo! Siempre de chango cantaba debajo el algarrobal Meta gato y chacarela si dan ganas de llorar La sexta como un polluyo parece que va a llover Para el grillo las primeras si dan ganas de volver Cantares de aquella tierra, bombo violín en la guerra Pa' que bailen mis paisanos levantando por la arena Voy bajando el agua al agua y lejos se huye un violín Va llorando la vaqueña vuelve en ganas de subir Esta chacarera es de mi infancia Viene arriando la mañana unos mates pa' empezar De la mano de doña Juana si dan ganas de llorar Bailando cueca sin climar las chinitas se hacen ver Donde dicen chaco adentro me dan ganas de volver A mi gran chaco querido le canto esta chacarera Con arito de por medio así lo hacen en mi tierra Voy bajando el agua al agua y lejos se huye un violín Va llorando la vaqueña vuelve en ganas de vivir Bailando cuecas por la arena